Los ojos de mi morena son de Dios la bendición Ojos que dicen amores y son como una ilusión Si te miran con cariño este mes en su pulgor Y te brindan mil promesas esas miradas de amor Los ojos de mi morena son de Dios la bendición Ojos que dicen amores y son como una ilusión Si te miran con cariño este mes en su pulgor Y te brindan mil promesas esas miradas de amor Si te miran con enojo son como una maldición Y llevan en su mirada fuego de condenación Negritos los ojos tienen, negritos como el carbón Negros como pera negra que enferman el corazón Si te miran con enojo son como una maldición Y llevan en su mirada fuego de condenación Negritos los ojos tienen, negritos como el carbón Negros como pera negra que enferman el corazón Negritos los ojos y negritas tiene el alma Negritos los ojos y negritas tiene el alma Me ha robado la calma déjate querer morena No me quites la ilusión No seas mala, se buena negra de mi corazón Negritos tiene los ojos y negritas tiene el alma La morena más llegada que me ha robado la calma Me ha robado la calma déjate querer morena No me quites la ilusión No seas mala, se buena negra de mi corazón Si te miran con enojo son como una maldición y llevan en su mirada fuego de condenación. Negritos los ojos tienen, negritos como el carbón, negros como pena negra que enferman el corazón. Si te miran con enojo, son como una maldición y llevan en su mirada fuego de condenación. Negritos los ojos tienen, negritos como el carbón, negros como pena negra que enferman el corazón.